¿Me entiendes? Pones un pelot Te puedes hacer una trancita Este está todo al final Estamos en la etapa final del curso correctivo de Rufo Un cachorrito que nos trajeron El cual habían tratado de adiestrar Suponemos de forma muy violenta La única forma de defensa de él Era la de llorar De igual forma Ya lograron su comportamiento de presa Estamos ya cambiando La modalidad de cacería Por la de paseo Yo quiero a un Rufo Que puede disfrutando de la caminata Siempre y cuando vaya atento hacia nosotros Muy bien Muy bien Aquí poco a poco Estamos subiendo el carácter Se le quitó el sentado por sumisión Hay personas que confunden estos reflejos Con alguna orden aprendida Muy bien Muy bien Muy muy bien Ya Rufo se le está trabajando con un cordel Es como si lo trajeramos suelto Este cordel simplemente es de seguridad Para evitar algún accidente En dado caso que Rufo se espante por algo Estamos en vía pública Y es un perrito que conozco apenas hace Tres semanas y media Muy bien Muy bien Muy bien De igual forma tenemos que cambiar Nuestro comportamiento hacia Rufo Dentro de casa Porque si lo seguimos consintiendo y sobre estimulando Pues no va a tener mucho resultado el curso correctivo Al perro hay que tratarlo como perro Recuerda El abrazarlos Besarlos Ellos no lo ven como una muestra de afecto Para ellos es un sometimiento Y no les gusta Entonces si tu abusas de este sometimiento Ese va a tener la iniciativa De empezar a someter A cuanto perro Cuanta persona Se le ponga enfrente Bien Si estamos evitando la sobre estimulación Bien rojo Mal Bien Así Eso es Cuche Muy bien Pabulle Muy bien Es un perrito Que no rompe la orden Ok Muy muy bien De nuestro lado izquierdo Sin olfatear Sin orinar Sin defecar Yo calculo Que les va a costar Unos Dos meses A los dueños Corregir a A Rufo ¿Por qué? Porque el ya está muy viciado Con Con el trato que se le daba Es un perro que trabaja Bastante bien Les damos en miniatura Es un perro Aunque no lo creas Es un perro de trabajo More 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 Again Muy bien Se detienen En las esquelas Antes de cruzar Muy bien A él no se le pudo poner El rompimiento de orden Por la ansiedad que traía Si yo le hubiera Puesto el rompimiento de orden Sería un perrito que nuevamente Estuviera llorando Ya esperando el momento Para ir a marcar territorio Esta orden Se la va a tener que poner El dueño Ya en un futuro Muy bien Ok Aquí. Aquí. Bien. Muy bien. Bien.